Vieron que sí, dice por ahí, composición del trío de Olancho, compa, Cuerazo de Mujer, ¿cómo le dice? Y esto va para todas las mujeres, parientes Para todas aquellas chicas bellas, dicen, ¡ay, qué bárbaro! ¡Qué Cuerazo de Mujer, esa que yo estoy mirando! Tiene una cariño hermosa, y su cuerpo de sirena Ya me sueño entre sus brazos, paco de la luna llena Más hermosa que la luna, y todita las estrellas Es como la flor más bella, que puede haber en la tierra Me riparía hasta la vida, para perderme con ella Esta noche me decido, me le voy a declarar Porque hay lobos abrientos, que las quieren devorar Pero antes de que eso pase, me le voy a declarar Más hermosa que la luna, y todita las estrellas Más hermosa que la luna, y todita las estrellas Es como la flor más bella, que puede haber en la tierra Me riparía hasta la vida, para perderme con ella Para hacerle caricias, ya se me está haciendo tarde Y pa' decirle cositas, muy bonitas al oído Y pa' sentir su cariño, amarrado con el mío Oye y seco como no, esta noche me decido, me le voy a declarar Porque hay lobos abrientos, que las quieren devorar Pero antes de que eso pase, me le voy a adelantar